El Río de Coroza El de la leyenda adorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada El Río Manatuabo El de la leyenda adorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada El Río Sibuco En donde hundió la arboleda Su raíz en tierra dorada Y las ramas choquean sangre La corriente está ensangrentada Donde dobló la frente india Donde el negro quebró sus hombros Bien sea tierra o bien sea alma Y su cuerpo marcó el tarimbo Y abrió látigo su espalda Allí la tierra Piede a sangre Corre el agua ensangrentada Donde el río de la leyenda adorada Donde el rango pobre Sumbra los horrores De la feudada El machete del mayoral La libreta de jornada Allí la tierra Allí la tierra Está maldita Corre el agua envenenada Gloria A esas manos tarinas ¿Por qué trabarás? Gloria A esas manos negras ¿Por qué trabarás? Gloria A esas manos blancas ¿Por qué trabarás? De esas manos No salió la patria Gloria A las manos que las vidas excavaron Gloria Gloria A las manos que el rango No cuidaron Gloria A las manos que el trabajo Que la caña Y el café No sembraron Gloria A las manos que los caminos trabajaron Gloria Gloria A las manos que las juegas Gloria A todas las manos De todos los hombres Y mujeres Que trabajaron Y gloria a las manos A todas las manos Que hoy trabajan Porque ellas construyen Y de ellas saldrá Una nueva patria Liberada Alabanza Para ellos y para su patria Alabanza Alabanza Para ellos y para su patria Alabanza Alabanza Para ellos y para su patria Alabanza 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 Alabanza